A días de asumir, el nuevo gobierno ya tomó sus primeras medidas. La modificación de la ley de ministerios y la prórroga de la emergencia económica se convirtieron en las primeras decisiones ejecutadas por la influencia de los gobernantes que se harán cargo de la provincia a partir del 10 de diciembre. Si bien aún no se encuentra en funciones, Gerardo Morales le solicitó al gobernador saliente, Eduardo Fellner, que ordene a los diputados que le responden la sanción de leyes que considera clave para su primer año en la Casa de Gobierno. La primera tiene que ver con la modificación de la estructura del Poder Ejecutivo. Como se viene anunciando desde la campaña electoral, la Secretaría de Seguridad se ampliará para dar paso al Ministerio de Seguridad. Lo mismo ocurrirá con la Secretaría de Turismo, que de ahora en más tendrá rango de ministerio, al igual que el área de medio ambiente. La Jefatura de Gabinete, en tanto, desaparecerá. Pero el dato más significativo de la vuelta al trabajo de los diputados provinciales está dado por la prórroga de la Ley de Emergencia Económica. Esta ley rige en la provincia de forma ininterrumpida desde 1989. Entre otras cosas, impide el ingreso de nuevos empleados a la administración pública, el ascenso de quienes ya están, limita las horas extras y faculta a la administración provincial a emitir títulos de deuda en caso que lo considere necesario. El nuevo gobierno se propone que esta sea la última vez de la prórroga de la ley, ordenando la situación financiera de Jujuy, aunque prefirió contar con esta herramienta en el inicio de su gestión. El tiempo dirá si la situación anómala que vive la provincia desde hace 26 años puede comenzar a regularizarse. Ingresaron tres leyes, dos de ellas tuvieron tratamiento sobre tabla. Una es la nueva ley del ministerio, propuesta que ha realizado el gobernador electo, al actual gobernador, Eduardo Fellner, y que ha enviado esta cámara, en donde se plantea un nuevo esquema de administración, donde se suprimieron algunos ministerios, se crean otros, y en donde es el instrumento a través del cual se va a poder armar el nuevo gabinete. Esta es una decisión, así lo establece la constitución, que a propuesta del Poder Ejecutivo tiene que ser tratada, por eso tuvo el acompañamiento mayoritario y la decisión de tratamiento sobre tabla. También ingresó como iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo la prórroga de la ley de emergencia, prórroga esta que entendemos nosotros, y Dios quiera que así sea, sea la última. Hay que trabajar para tratar de sacar a la provincia de esta emergencia económica, pero decirle también que es una herramienta en la que quienes iniciamos esta nueva gestión, es una herramienta importante para poder contar durante el transcurso de este año para ver de qué manera vamos a hacer frente a las obligaciones y hasta que sepamos realmente cuál va a ser la situación en la que va a estar económica y financieramente en la provincia.